¡Figabela! ¡Eh! 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 ¡Arriba Puerto Marquez! Mi cadena, mi cadena Esto tiene esa alma mía Mi cadena, mi cadena Esto tiene esa alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando te veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Ay, tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita ¡Só! Micaela, Micaela, que esto tienes alma mía Micaela, Micaela, que esto tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te voy a caminar El corazón se me parece como tiki Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tika ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!